Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero somos cinco mil, gasto en Sephora Y putón ya no compren Pandora, como piscina los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, pues te puso en los Toros Pero, le gustan los títeres, voy lendo a Motora Yo estoy pa' ti los 24 horas, baby, a ti no lo mongo Yo siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a ganar el hondo Sobre mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto En mis cinco horas lo pedí, en tu amiga ya le enteré Se nota cuando me ve, ahí donde me llegué, ya sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Yo siempre te lo pongo, de septiembre hasta agosto En mis cinco horas lo pedí, en tu amiga ya le enteré Se nota cuando me ve, ahí donde me llegué, ya sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Yo siempre te lo pongo, de septiembre hasta agosto Yo siempre te lo pongo, de septiembre hasta agosto Yo siempre te lo pongo, de septiembre hasta agosto Yo siempre te lo pongo, de septiembre hasta agosto